... Simplemente espectacular resultó el show de fuegos artificiales que se desarrolló en la caleta de pescadores de Yico, comuna de Ichuken, para dar la bienvenida al nuevo año. Poco antes de la medianoche del 31 de diciembre, se rindió un póstumo homenaje al filántropo Felipe Cubillos, como una forma de destacar el importante apoyo entregado a los pescadores artesanales de Yico, tras el tsunami de 2010. En su oportunidad, el alcalde Román Pavés entregó un galvano de reconocimiento a un representante de Desafío Levantemos Chile. Tras el homenaje, Macarena Venegas, la jueza de Megavisión, junto al empresario Rodrigo Mekis, animaron el espectáculo para recibir el nuevo año. Jamás me imagino estar acá compartiendo con todos ustedes. Centenares de familias bichuqueninas, vecinos del lago y turistas, repletaron el recinto Caleta de Pescadores, para observar el espectacular show pirotécnico, que iluminó por cerca de 30 minutos, el cielo yicano, el mar y el antiguo muelle. Los asistentes a la fiesta multicolor, elogiaron el evento, el que fue calificado como el más grande de la historia de Ichuken. Una vez culminado el lanzamiento de fuegos artificiales, se dio inicio a un gran baile, amenizado por el grupo Sinopsis de Curicó, quienes acompañaron con lo mejor de su repertorio a todos los asistentes, hasta el amanecer del primer día de este año 2012. El alcalde de Ichuken, Román Pavés, destacó la masiva asistencia de público, y a la vez agradeció el aporte que cada año entrega el empresario Rodrigo Mekis y los vecinos del lago, para la realización de este espectáculo, que se ha convertido en toda una tradición.